porque está previsto que a eso de las 7 de la mañana aproximadamente inicie este bloqueo que va a ir desde Río Upané hasta lo que es justamente Colón y recién desde ese horario porque todavía realmente no hay mucho movimiento en esta zona, por lo menos de la gente que tiene que trabajar justamente poniendo todo a punto para este 15 de agosto, fecha de la fundación de la capital de nuestro país pero también fecha en que asumirá el nuevo mandatario, en este caso Santiago Peña es por eso que entonces se están bloqueando todas estas calles, de hecho no es el único caso porque a medida que vayan pasando los días se van a producir otros bloqueos pero justamente de acuerdo al menos al informe oficial esta zona de la avenida Costanera iba a estar bloqueada desde Río Upané hasta Colón vamos a acercarnos a algunos de los inspectores municipales de tránsito para que ellos nos comenten realmente cómo van a estar trabajando pero por sobre todo también cuáles son las alternativas que tiene la ciudadanía para movilizarse por el microcentro capitalino buen día inspector, estamos en vivo para DCTV de momento todavía no están bloqueando esta zona pero piensan hacerlo a partir de qué hora aproximadamente muy buen día buen día para usted y su audiencia bueno, estamos prestos para el cierre correspondiente de la Costanera en estos momentos nosotros no vamos a cerrar todavía porque no está llegando todavía la logística del evento musical preparado acá detrás, o sea que enfrente del Palacio de Gobierno una vez que lleguen los camiones y van a empezar a montar las torres previstas procederemos al cierre correspondiente pero sí se cierra en este curso de la mañana ahora, esta intersección o por lo menos este sector que se va a cerrar ¿va a permanecer de esta manera hasta qué día oficial? bueno, esto ya va hasta el miércoles 16 de agosto para el desmonte correspondiente no creo que pase el mediodía el cierre es el tramo desde Río Ipanés que sería 15 de agosto hasta Colón y Montevideo desde Paraguayo Independiente hasta también Río Ipanés teniendo en cuenta estos bloqueos entonces inspector, ¿cuáles son las alternativas que tiene la ciudadanía para ingresar y salir del microcentro capitalino? bueno, de hecho que vamos a tener inconveniente el día lunes y el día martes y estamos a la gente que a los conductores que circulen ¿verdad? por la avenida Artigas utilicen mayormente otra alternativa que la costanera porque habrá un solo entrada y salida ¿verdad? para ingresos y salidas de la costanera que es la calle Río Ipanés ¿verdad? que sabemos que no es suficiente para la cantidad de los vehículos que circulen día normal entonces este sería el único tramo que ustedes recomiendan utilizar además por supuesto de la avenida Artigas así también limitar un poquito el tráfico de esos días así mismo así mismo porque bien sabido que la gente utiliza mucho la costanera debido a que es una vía rápida ¿verdad? pero estamos repito que el lunes y el miércoles busquen la otra alternativa que sería por Artigas ya sea Mariscal López y otras calles que van a estar habilitados ahora inspector ¿cuáles son las otras calles que se van a bloquear a partir de mañana? porque tenemos entendido que no solamente es este tramo de Río Ipanés y Colón sino que esto se va a extender por Mariscal López también en otro sector de General Santos por ejemplo entonces ¿cómo exactamente se van a realizar estos cierres con el pasar de los días? bueno para información ¿verdad? hoy tenemos práctica de desfile militar que está previsto para el día 15 ¿verdad? serían bloqueos desde Sacramento sobre Mariscal López desde Sacramento hasta Perú ¿verdad? y las traversales para los cruces son los únicos ciudadanos que están previstos entonces para los próximos días así mismo Mariscal López a partir de las 12 hasta las 18 horas el día de hoy y el martes en hora de la mañana de 06 hasta que culmine el desfile que sería frente a Murillo y Charga las palabras entonces del oficial inspector en este caso Rudy Mareco dándonos los detalles de cómo puede hacer la gente para evitar justamente estos cierres temporales que vamos a tener atendiendo a que estamos a días nada más del 15 de agosto una fecha sumamente importante para nuestro país vemos entonces que de momento aquí se puede circular sin ningún inconveniente pero esto sería solamente hasta que llegue la parte logística de la gente que se tiene que encargar de poner todo en condiciones para la asunción del todavía presidente electo Santiago Peña Mariana Osvaldo o sea no hay un horario específico para el cierre de la costanera porque depende que llegue esa logística pero por ahora se puede todavía circular por ahí es así Mariana pero nos decía recién el inspector que ellos creen que sería eso de las 7 de la mañana puntualmente es decir en minutos más seguramente dependiendo de que lleguen por supuesto se estaría cerrando entonces este tramo pero recordamos que la gente puede tomar río y pané para ingresar al microcentro y lo mismo para salir de esa zona de la capital genial muchísimas gracias Fiona realmente importante tenerlo en cuenta y atención en minutos más se cierra la costanera este cierre es hasta el miércoles la madrugada la noche del martes la madrugada del miércoles y después también se van a cerrar por desfiles un sector de Mariscal López hoy por práctica de desfile porque es muy importante que practiquen justamente ahí donde van a desfilar el martes y después se habilita de nuevo ese tramo de Mariscal López hay que ver también Osvaldo como decíamos el estado de las calles que van a ser cargadas con los vehículos que van a desviar que van a desviar a los vehículos que van a desviar a los vehículos Gracias.